Gente, gracias a Dios otro día más, gracias a Dios, papá Dios, saludo a mi familia, a mis amistades, y ahora un poquito de, un poquito de humor, mañanero, óyelo, me gustan los hombres ajenos, me gustan los hombres ajenos, que la mujer me agarre y me pique, y recuerda, que si tu marido se feina mucho, se saca las cejas, se tinta el pelo de colores, cuando se emociona, tira un grito, y se pasa la mano por detrás para sentarse, no hay duda, manita, es una loca endemoniada, y ten presente, que hay ex senadores, es militar, pero tu nunca has visto un ex parado, con esta vaina se nace, ajeno, me quiero, ajeno, te adoro, y ajeno, me gustan los hombres ajenos, me gustan los hombres ajenos, que la mujer me agarre y me pique, y ajeno, me gustan los hombres ajenos, que la mujer me agarre y me pique, me corte, me destruyme más, me gusta ese tigre, y tu sabes que es difícil, pero que se yo, y si quieres este loquito que me te contó, ese tigre y me agarra, me da tres patas, me da pares de galleta y dos tabanas, no me importa que haga eso, yo lo quiero más, y me pongo loca, celosa, por el arruño cualquier loca, papi, si te quieres te regalo una jefe, te regalo una casa, que te pongo como quieras, mira, papi, olvida a esa vieja, yo te hago todo lo que tú quieras, papi, me olvida a esa vieja, que está gorda y de greña, si no, alpamos de los lobos, yo soy loca con Manolo, lágrima, que seas ajeno, y no puedas darme, y ajeno, me gustan los hombres ajenos, me gustan los hombres ajenos, que la mujer me agarre y me pique, y recuerda, que yo soy el urológo de Ben Affle, y tu baby, bueno loca, yo soy el oculista de Brad Pitt, porque el examino está en, en, ay Dios, si lo digo me lo prohíben, manita, repa, esto no es fácil pa' nosotras, traigan fría, ay manita, perdiste el caché, comiste mondongo, ay, va a ver, si pudiera entender que eres el ajeno, me gustan los hombres ajenos, me gustan los hombres ajenos, que su mujer me agarre y me pique, que me corte, me truque, me truque, me truque, me truque, me truque, me truque, y me pique, de lo que voy a ver si, de mi condeno en crisis, pa' que se pegue, ay manita, no se hubieran puesto a eso, ay hombre, ay, se tiró la esposa, with our baby and freedom, holy shit, en el campo de las cinco.